En el Estado de Nuevo México hay un laboratorio. No, ese no. Otro, digo. Este no es un laboratorio cualquiera. Es un superlaboratorio de la san puta que experimenta con portales interdimensionales. Ojo, lugar perfecto para que comience la trama de uno de los mejores guiones en la historia del oídojuego. De acuerdo, estoy exagerando. Así que te voy a resumir Half-Life. Esta es la historia de Gordon Freeman, o como se traduce en español, Gordo Hombre Libre. Un científico y físico teórico de 27 años, aunque no parezca de 27 años ni en pedo, que labura en Black Mesa, o sea, el laboratorio que te dije. Gordon es un tipo grosso, tiene como no sé cuántos títulos y labura en el sector de materiales anómalos. Cuestión que estamos llegando media hora tarde y los guardias de seguridad te boludean y te dicen, che Gordon, vení cuando quieras. Y Gordon le dice, voy a aguantar, llegué 30 minutos tarde nada más. Bueno, en realidad no le dijo nada a Gordon, porque Gordon no habla. Es mudo. Bueno, no es mudo realmente, pero los desarrolladores no le pusieron diálogo porque no creyeron que hiciera falta. Es un chabón tranquilo, que no es de hablar mucho y ayudaría a que el jugador se meta más en la piel del personaje. Cuestión que recorremos los pasillos y saludo que va, saludo que viene, hey, gordo, vení cuando quieras, eh. Y nos calzamos un hermoso y sofisticado traje para laburar. Este traje no es cualquier traje. Es un traje diseñado para ambientes peligrosos. Te protege de la radiación, daños físicos, te habla, te limpia el culo, todo completo. Entramos a la cámara de pruebas, donde nos dan una muestra de un extraño mineral que tenemos que colocar en un espectómetro de antimateria. O sea, colocar un cacho de piedra en un rayo para analizarlo. Yo creo que sé cómo funciona un acelerador de protones. Ese es nuestro laburo de hoy. Pero lo que Gordon no sabe es que ese va a ser el último laburo en blanco que va a tener. Porque una vez que ponemos la piedra en el coso, vuela toda la rec... Se cae todo a la mierda, nos empezamos a teletransportar rápidamente a distintos lugares del mundo. Nos teletransportamos a otros mundos por momentos y volvemos a aparecer donde estábamos. Pero está todo hecho cajeta. Hay científicos muertos por todos lados y se empiezan a abrir portales al azar por donde sale el aliens. Es un re quilombo. Y Gordon debe estar pensando... Yo te puedo quedar. Aparecen unos cangrejos alienígenas re flasheros y Freeman en pelotas sin nada encuentran una palanca. Un cacho de fierro que se convirtió en el icono más grande del juego. El arma que Freeman va a llevar a todos lados. Estos cangrejos que te mencioné antes son parásitos y tienen la capacidad de saltar sobre la cara de los humanos y utilizarlos como huésped para controlarlos. Algo así como un simbionte solamente que bueno, acá la víctima está medio muerta y sigue sufriendo sin poder hacer nada. O sea, una cosa terrible. Muy turbio. Bueno, continuemos. El doctor Freeman a pesar de ser un científico y no tener experiencia en uso de armas de fuego agarra un fierro como si nada y se pone a repartir plomo sin ningún problema como si supiera dispararle toda la vida lo cual no te explican nunca en el juego. Cuestión que ping, que pa, que pum, un tiro por acá, un tiro por allá te cruzas con unos científicos que sobrevivieron y te dicen Che Gordon, tenés que ir a la superficie a pedir ayuda. Hay que avisar que estamos acá encerrados y que se fue toda la mierda. O sea que el objetivo de Gordon es escapar, matar cualquier bicho se le interponga y buscar ayuda. Lo que Gordon no sabe, o capaz sí sabe, no sé, es que hay un tipo misterioso de traje azul que lo observa desde el principio del juego. Pasa desapercibido, pero el tipo misterioso siempre está omnisciente. Está acá, acá, por acá también, está en todos lados. ¿Y por qué me contás esto, profe, la puta madre? Ahora no importa, pero más adelante va a importar. Más tarde, un científico te dice que el ejército de los Estados Unidos va a venir a rescatarnos y Gordon dice y que te cuento que caen, caen fuerzas especiales del ejército y todos los científicos están tipo pero todo se empieza a pudrir cuando los militares empiezan a abrir fuego contra los científicos y Freeman piensa no me puede estar repasando esto, ¿por qué no me quedé en la cama y falté el laburo, Dios? Cuestión que el gobierno mandó al ejército para que eliminara toda prueba que hubiera ahí abajo para tapar la cagada que se mandaron. O sea, bajaron a matar aliens y a matar a los científicos también por si llegan a abrir la boca. Por Dios, no. Igual es algo que Estados Unidos re haría, pero ellos no sabían que se iban a cruzar con el científico más pijudo de todos que repito es un físico teórico de 27 pirulos no tiene experiencia en combate y se caga tiros con los bichos y se caga tiros con los militares. Es una locura. Los que los genios hacen eso. Pasa que te lo justifican porque Freeman tiene el super traje. El traje está hecho para bancar todo tipo de daño pero sospechosamente se banca las balas también, te administra morfina para el dolor, te dice si te queda poca munición. O sea, muy raro todo. Entonces, ping, que pa, que pum, el gordo se los baja. matamos unos tentáculos gigantes, tenés que venir a apretar este botón, peleamos contra un bicho azul que no lo mata ni Dios, vamos tres horas en un trencito en lo que es el capítulo más aburrido de todo el juego, Dios, qué paja que vea ese capítulo, por favor. Y un guardia te dice, che Gordon, hay unos científicos más grosos que te pueden ayudar, son del complejo Lambda, de ahí, el loguito de Half-Life. Están preparando un cohete que van a mandar a la atmósfera para generar unas sondas de energía medio locas que van a intentar cerrar el portal que hay. Ah, porque no te conté, los aliens están spawneando no solo en las instalaciones, sino que están spawneando en todo el mundo y hay un portal que es como más grande, pero bueno, lanzamos el cohete y no sabemos si funciona la verdad, pero bueno, lo tiramos. Caen unas fuerzas especiales a terminar con todo, cagar a bombazos las instalaciones de Black Mesa, pero sobre todo quieren matar a un forro de barbita candado que nadie lo puede parar. Yo me puse a pensar, estás matando gente del ejército y toda la zaraza, Gordon si sale vivo de esta, ¿no iría en cana? O sea, es defensa personal y el gobierno está cometiendo un crimen de la puta madre, qué sé yo, en fin. Logran capturar a Gordon, ya tenimos, excelente. Llegamos a escuchar que dicen, che, tenemos que llevar a este pibe para interrogarlo y otro le dicen, ah, matémoslo, pero en vez de meterle un tiro en la cabeza y se acabó la joda, son tan cínicos los muy hijos de perra que terminan tirándolo en una planadora de basura gigante, o sea, muy turbio, o sea, esta gente después va a la casa y ve a la familia y abraza a los hijos, pero bueno, le dieron todas las chances de escapar al gordo así que el gordo escapa. Nos bajamos literalmente medio ejército, dos helicópteros, alguien que va, alguien que viene, todos se cagan a tiros con todos y finalmente llegamos al complejo Lambda donde están estos científicos súper peligrosos que te conté hace un rato. Nos enteramos de que estos muchachos ya estuvieron experimentando con portales antes, o sea, se mandaron sus cagadas, ya viajaron a otros mundos, dimensiones, tienen bichos encerrados y también viajaron ya al mundo de donde vienen todos estos bichos. El planeta se lo conoce como Xen, cuestión que los científicos te dicen, escuchame una cosa Gordon, ¿te acordás del cohete que te dijimos que lanzaras y que iba a servir? Bueno, no sirvió para un carajo, porque hay algo, algo está evitando que eso funcione, hay una fuerza externa, un ser vivo y grande, así que perdoname, pero lo vas a tener que matar. Yo, dice Gordon, sí, vos. Así que nos calzamos un equipamiento especial y con astronauta nos mandamos por un portal para llegar así a Xen. ¿Sabés que este tipo te lo encuentra? Y llegamos nomás, pasamos por muchos lugares, matamos infinidad de bichos y ya empezamos a dudar si la cordura de Freeman está del todo bien, porque digo, ayer estabas en tu casa viendo el programa de Darío Barazzi pensando, qué paja, mañana es lunes, tengo que ir a laburar y hoy estás en otro mundo enfierrado hasta el culo a punto de enfrentarte a una entidad muy poderosa que parece ser el boss final, el que al parecer mantiene los portales abiertos. Este bicho se lo conoce como Nihiland. Sí, ya sé, tremendo feto. Como si no fuera suficientemente creepy, por momentos escuchamos la supuesta voz de Nihiland en niveles anteriores, diciendo cosas como Yo soy gordo y escucho eso me cago encima, fijo. Tengo miedo. ¿A qué se refiere con eso? Yo cuando era chico lo jugaba en inglés y no entendía nada, o sea, literal, como no sabía nada de inglés, todos los recuerdos que tengo de los diálogos cuando era chico eran En fin, Freeman le gana al feto gigante y quedamos inconscientes. Y ahora presta atención porque posta es muy flashero lo que pasa. Aparecemos frente al tipo misterioso de traje azul. A este tipo se lo conoce en el fandom como G-Man o G-Man. No sabemos si Gordon conoce a G-Man porque no sabemos qué es lo que piensa Gordon. Cuestión que G-Man le dice a Gordon Che, Doctor Freeman, la verdad que tremendo laburo te mandaste. Demostraste ser un tipo muy capaz y los flacos para los que trabajo están chochos con vos. Porque gracias a que mataste a Nihiland ahora podemos tomar control de Xen. ¿De dónde vení de Saturno, pelotudo? Y Freeman debe pensar ¿Dónde carajo estoy? ¿Por qué toda esta conversación está sucediendo mientras nos teletransportamos a diferentes lugares? ¿Quién chota sos? No sabemos quién chota es G-Man pero de algo podemos estar seguros. Este tipo puede que no sea ni siquiera humano. Retomemos. Lo vemos desde un principio y se aparece de la nada en diferentes partes de la historia. Cuando nos acercamos a él el tipo desaparece y ahora nos habla en un plano astral re loco pero eso no es todo y agarrate para escuchar lo que está a punto de ofrecernos. Mientras estamos en un vagón de tren que flota en el medio del éter G-Man nos dice Me gustaría que siguieras trabajando para mí flaco y nosotros pensamos Ah, ¿estábamos trabajando para vos? Creí que estaba salvando a la humanidad porque es mi deber. No entiendo nada. Si aceptás trabajar para nosotros simplemente entra al portal. Si no aceptás te voy a enviar a una batalla en la que no tenés ni chance de ganar. O sea, este tipo nos está obligando a que laburemos para él o si no nos mata. Tremenda manipulación. Y bueno, por supuesto que aceptamos porque si no no habría Hardback 2. Cuando Freeman entra al portal la pantalla queda completamente en negro y escuchamos a G-Man diciendo G-Man pone a Gordon en un estado de éstasis durante un tiempo ilimitado. Es como si criogenizara a Freeman en el espacio-tiempo en algún plano el cual desconocemos. O sea que Freeman va a estar físicamente desaparecido y no sabemos dónde está hasta que ¡Hola! 20 años después despertamos en otro lugar de la Tierra porque al parecer G-Man nos despertó del éstasis para nuestra siguiente misión. Ahí comienza Half-Life 2. Mira vos, me entero ahora. Es muy loco porque yo cuando era chico no entendía qué pasaba. Aparece un texto que dice que ahora estamos contratados y que quedamos en espera para una nueva asignación. Nos queda el culo lleno de dudas. ¿Quién o qué carajo es G-Man? ¿Qué quiere? Si él es tan poderoso como para hacer cosas así. ¿Quién carajo son sus jefes? Quizás esas frases sueltas que escuchábamos de Nihiland nos den alguna pista. Si te gustó el video me ayudaría mucho que le des like y que lo compartas con tus guachos. Parece una boludez pero me ayudaría aposta una banda a compartir el algoritmo de mierda de nuestro amigo acá, YouTube. Ah, y acordate que podés colaborar en Patreon y en Cafecito donde tenés planes en los que te podés suscribir y recibir beneficios. Mirá, mirá que copado que soy en su beneficio. ¡Por Dios! Suscríbete al canal de The Prophet La puta que te parió ¡Suscríbete al canal de The Prophet La puta que te parió